Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto a dar un pequeño repaso a los diodos. Ver un diodo que funciona y un diodo que no funciona, y cómo distinguimos los mismos. Un diodo no es nada más que un componente electrónico, que serían estos, que sencillamente lo que hace es dejar pasar la corriente, dejar pasar el voltaje en un sentido, cuando lo tenemos correctamente polarizado, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, y no deja pasar, no funciona cuando la corriente viene inversamente. Cuando en el cátodo aplicamos un positivo, y tocaría ser negativo, la corriente no puede pasar. Por lo tanto, al revés no funciona. Es una puerta de un único sentido de salida. No es una puerta de dos sentidos, de entrada y de salida, para que lo distingues un poco mejor. Este es el símbolo. Este es el símbolo que os podéis encontrar en alguna parte y demás. Sería el dibujo del componente. Tal como veis, hay de muchos modelos, tipos y demás. Pero bueno, vamos a ver un poquito por encima uno que funciona y dos que no funcionan. Para medir un diodo, lo suyo es medirlos fuera de la placa electrónica. Los podemos medir dentro de la placa, pero si tenemos más de uno que esté mal, nos puede engañar la avería. Fuera sería lo ideal, pero ya digo, dentro también se pueden medir. Para medir los diodos, ¿cómo lo haríamos? En la escala de ohmios, configurado el polímetro en la escala de ohmios, y si tenemos la escala específica de medida de diodos, como sería esta, lo seleccionamos en dicha escala. Si no, pues utilizaríamos la escala de 2K, 2.000 ohmios aproximadamente. La escala de pitido se puede utilizar, pero solamente nos servirá cuando el diodo esté cortocircuitado, cuando esté averiado. Un diodo que pueda ser dudoso, con la escala de pitido no lo vais a medir. Pues nada, seleccionamos el polímetro, escala de diodos, configurado en las puntas también. Lo primero que hacemos es la prueba del polímetro, como siempre. Vemos que el mismo nos marque cero, por lo tanto está correcta. Y vamos a ver un diodo que no funciona. Polarizamos el mismo directamente. Positivo al ánodo, negativo al cátodo. Este diodo averiado nos da 0,05. Estaría en la escala de ohmios, pero realmente es voltios lo que nos está dando en el indicador, lo que nos está dando en el display. Inicialmente ya lo vemos que está mal. Le vamos a dar la vuelta. Y veremos que el mismo, en el otro sentido, comunica igualmente. Por lo tanto, un diodo averiado, cortocircuitado. Estaríamos en esta parte de la gráfica. Vemos que en un sentido comunica y en sentido inverso comunica también. Por lo tanto, diodo averiado. Aparte de eso, este es un diodo de los de potencia, de tamaño grande. Y el mismo, no sé si se apreciará en la imagen, está rajado en un lateral. Síntoma también típico de que el diodo se ha recalentado y ha partido la unión PN que lleva internamente. Vemos otro diodo que también está averiado y exactamente igual. Polarizamos en un sentido. Polarizamos el negativo en el otro lado. Y el mismo conduce. Nos da un valor muy bajo. Invertimos y nos da igualmente el mismo valor. Por lo tanto, otro diodo que está quemado, que está cortocircuitado. Pasa de semiconductor a ser un conductor. Y ahora vamos a ver un diodo en buen estado. Que, en sentido directo, nos tiene que dar una resistencia, que, tal como comentaba antes, realmente no es una resistencia, es un voltaje de ruptura de la unión PN que lleva internamente. Por lo tanto, el voltaje de ruptura de este diodo es de 0,45 voltios. Invertiremos al mismo y veréis que no conduce. Un 1 en la pantalla del polímetro. Por lo tanto, en sentido directo ha funcionado, tal como veis, y nos da un valor de ohmios, que realmente no lo son. Es voltaje, tal como os he comentado. Y, en sentido inverso, tal como veis, no está conduciendo nada. Por lo tanto, este diodo está correcto. Pues nada, espero que el vídeo os haya servido de recordatorio. Muchos ya lo sabíais, pero bueno, para los que están empezando en temas de electrónica, pues puede ser bastante interesante. Que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.